Lo que ha sido la partida de la reina, algo que tomó fuerza ayer y finalmente se confirmó. Yo tengo sentimientos muy encontrados, la verdad que no es algo que me resulte interesante, pero bueno, es innegable el impacto, al menos en Occidente, en cuanto a noticia por la muerte de la reina Isabel. Tal cual, y de hecho hay que tener en cuenta algunos factores, porque lo hablaba por ahí con algunos colegas en el sentido de cómo se vive en Occidente y de cómo se vive en la Argentina, porque de hecho la reina Isabel, que durante 70 años de reinado visitó muchos países, generó muchos vínculos, fue la referencia principal o fundamental, podríamos decir, de Inglaterra. Uno de esos países que nunca visitó fue la Argentina. De ahí justamente también alguna suspicacia, sumado también a cuestiones específicas con Argentina, como lo que fue la situación a nivel bélico y también las distintas diferencias deportivas que se han vivido. Creo que ahí es donde culturalmente por ahí uno hace un eje muy concreto. Pero en relación a lo que representa, sin duda que ha sido un momento ícono para la historia occidental, sobre todo por estos 70 años, ¿no? Mucho tiempo de referenciabilidad y también un impacto muy concreto. De hecho, en materia económica, muchos actores hablaban de que este, digamos, por los protocolos, los procedimientos que va a tener Inglaterra, puede llegar a representar una pérdida de hasta 80 mil millones de dólares en relación a un protocolo de baja de actividades durante nueve días, a cambios muy concretos que se hacen, porque de hecho, por la forma heredera, digamos, en la que se toma el trono en manera inmediata sería el príncipe Carlos, pero puede haber alguna modificación o no. ¿Y cómo repercutiría esto? Hay que modificar una moneda en la cual estaba la reina Isabel y ahora va a tener que estar la imagen de la persona que asuma en relación a este rol. Es ahí donde también uno analiza las distintas posiciones de los actores internacionales y vemos que en forma inmediata salieron, digamos, en manera mancomunada. Uno por ahí analiza y dice, bueno, en la región latinoamericana, no, no, no. Esto fue a nivel global, podríamos decir, que de protocolo se llevó a cabo este acompañamiento de los distintos referentes, ¿no? Augusto, ¿y con la Gran Bretaña qué puede pasar? Digo, ¿qué tan importante era ella para unir a esa Gran Bretaña que tiene diferencias internas muy fuertes? Bueno, había un gran acompañamiento social, digamos, que tenía una representatividad para los británicos de pura cepa, por así plantearlo de alguna manera. Pero yo creo que tiene el ciudadano de a pie una referenciabilidad muy importante en esta figura. Y se da en un contexto complejo, ¿no? Donde hay un giro, donde hay un cambio de primer ministro, donde también se han agitado bastante las aguas en relación a lo que fue la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea y las repercusiones que esto generó tanto en Irlanda del Norte como en Escocia, donde por la actualidad que se ve en materia política, social y económica, el impacto de la pandemia, de la inflación, también se están discutiendo en algunos sectores las posibilidades de plebiscito. Son temas a analizar con una profundidad distinta, pero hay que ver si esta situación se toma en un grado que permita discutir aún más estas proyecciones y es ahí donde se pueden generar diferencias muy concretas, ¿no? Sí, sí. Augusto, en el marco interno, en la política interna, ¿qué rol cumplía la reina para quienes quizás estamos acostumbrados a otro tipo de sistemas? Y esto de la monarquía nos suena un poco antiguo y a destiempo, pero bueno, hay países que todavía lo sostienen. Pero, ¿qué rol político cumplía, digo? ¿Qué posibilidad de vetar o no alguna decisión importante a nivel gobierno tiene la reina, en este caso, de Inglaterra o de Gran Bretaña? Mira, en el caso de la reina Isabel, nunca se le vio un posicionamiento mediático definido o marcado confrontativo, de hecho, era como, por decirlo de alguna manera, lo indiscutible, lo que se planteaba con una lógica, digamos, de decantación en el sentido de si venía de la reina era lo que estaba bien. Esa fue la lógica histórica con la que se ha desarrollado ese rol o esa figura. De ahí en más a las figuras que se podrían haber traído o que se podrían haber generado, por ahí ha sido distinto, pero en cuanto a su función y su lógica, se entiende como una figura indiscutida y de una gran referenciabilidad social. De hecho, en algunos momentos también se apelaba a su figura justamente para tratar de reducir tensiones o de marcar posiciones, ¿no? Claro, claro. Ya te estás pidiendo, Rodi, participación, creo, así que ya nomás te doy paso, Rodolfo, para que puedas intervenir también en este tema, porque hay todo un protocolo establecido. Ayer, de repente, todo el mundo estaba como loco con ese protocolo, que creo que dura, no sé si 10, 12, 15 días, yo no lo tengo demasiado claro, pero que evidentemente han estado preparando desde hace muchos años, ¿no? Tal cual. De hecho, en este protocolo que vos planteás, hay una forma de comunicación directa entre lo que son primeras y segundas líneas dentro de los principales 54 espacios, podríamos decir, geopolíticos vinculados en forma directa o que identifican a la corona como, digamos, como la jefatura de Estado. Hay algunos países que han sido colonia, algunos países que se han ido independizando, y es de ahí desde donde se empieza a dar y a desarrollar la noticia. Hay todo un protocolo ya, como planteas vos, preestablecido, que justamente plantea, planifica una instancia de estas características, ¿no? ¿Y Rodi, qué ibas a decir? No, me pasan dos cosas con esto, todos tenemos sentimientos encontrados, claramente, pero no se puede negar la importancia de esta mujer tan poderosa, ¿no? Y que, ¿qué pasa con el resto de los países de la mancomunidad? Porque se habla mucho de que muchos de ellos no se independizaban por la fuerza que tenía ella específicamente, no el Reino Unido, sino ella como figura. Y por otro lado, también, me imagino, cuando ella asumió, siendo prácticamente una mujer muy joven, de 25 años, y tener la responsabilidad, un poder tan grande como ser la reina de un país, la verdad que me llama mucho la atención, ¿no? Tal cual. De hecho, bueno, los dos puntos que planteas, Rodi, podemos identificar. Primero, concretamente, esa capacidad de unidad que estaba por encima de su propia figura, ¿no? Sino en relación a lo que ha representado históricamente y a lo que ha querido Inglaterra que la corona represente. Es ahí donde también ha tenido una gran capacidad diplomática, justamente, Inglaterra para sostener esta perspectiva, con la cual, más allá de la visión y la lógica que uno pueda entenderla, en lo personal también me sugestiona mis interpretaciones. Pero a la hora de ver el proceso histórico que se ha dado, sin duda que esa figura de esta mujer tan joven, solo casi 26 años, cuando asumió y haber llevado un reinado de 70 años, lo que representa, lo imponente que es esto, ¿no? Claro. Augusto, te mandamos un abrazo, ¿eh? Muchas gracias y te dejamos disfrutar de esa flamante paternidad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos ustedes, que estén muy bien. Que estén muy bien.